Música 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 Hola platernitos, ¿qué tal? Soy Nasi y bienvenidos a Minecraft y estamos en un nuevo episodio de la serie de Mundo Salvaje y platernitos, bienvenidos hoy a un nuevo video en el cual nos encontramos aquí acompañados por dos personitas muy interesantes primero estamos aquí con el señor Ignacio y segundo estamos con el señor Conelio porque siempre acabamos metiendo gritos en la presentación de los videos en el video anterior creo que fue con el que empezó a meter un gritaco de la leche que nos quedamos todos sordos, pues hoy me toca a mi así que bueno chicos, bienvenidos hoy a un nuevo episodio creo que es el número 8 ya de la serie y os voy a enseñar las cositas que he estado haciendo el otro día subí un video que no tenía nada que ver con Mundo Salvaje pero en el cual si estaba jugando dentro del servidor que fue el de los insultos en youtube que recomiendo lo que habéis porque estaba hablando ahí con Nacho de cositas suculentas y bueno pues que vamos a hacer en el día de hoy, primero vale mucha gente pues estará preguntando cual es el titulo del video y porque lo estamos poniendo y tal y cual vale tranquilos porque tenemos todo este episodio para poder hablar de este tema que es muy interesante y que mucha gente pues ahora mismo estará en plan expectante no, osea todo el mundo está en plan que van a decir, que van a hablar que ha ocurrido y tal y cual, tranquilidad tranquilidad compañero vale vamos a poner esto por aquí voy a hacerme rápidamente unas escaleras de mano porque vamos a empezar a hacer la sala de cofres si, estoy harto ya de que los cofres estén ahí a la intemperie y que a lo mejor llegue alguien y me lo gitanee todo o que a lo mejor algún día llega un creeper y me reviente de todos los cofres así que vamos a hacer ya la sala de cofres y el otro día pues mientras estaba grabando con Nacho el video este de los insultos pues básicamente me puse a hacer el camino este de grava que es como la salida del garaje terminé de hacer la cascada fuera de cámara hice el suelo del garaje y tal y cual las escaleras las he cambiado he hecho también aquí una especie de montaña artificial que pues si te tengo que terminar todavía que no está terminada y esta parte de aquí estará destinada a ser una especie de muelle deportivo o muelle en plan con un velero o algo así que ya veré diseños en Youtube y haré algún barquito que no quiero entonces vamos a ir ya para adentro y vamos a comenzar ya con la sala de cofres como siempre pues un saludo a todos y gracias por estar con nosotros aquí un día más de nada y bueno de que queremos hablar en el día de hoy ya vamos a empezar a entrar en materia mientras amanece un nuevo día vale a ver resulta que últimamente vale ya sabéis que la serie mundo salvaje la grabamos varios amigos creo que éramos 6 o 7 en concreto pero últimamente si eres amigo compañero no me habéis pagado yo no te he pagado coran tú lo has pagado coran me paga el a mi para que le ayude con las mierdas suyas es verdad maldito Nacho que luego también le ayudo yo a él a construir o sea aquí Nacho yo creo que tú nos pagas a nosotros que es diferente o sea te ha salido el tiro por la culata compañero ahora me doy 5 euros de hecho ya sabéis lo que os va a tocar hacer hoy conmigo si yo irme a cenar y acostarme hola hola Ignacio la gente ahora mismo se tiene que estar jugando nosotros porque estamos evitando el tema de conversación bueno a ver resulta que esta serie mundo salvaje es una serie que hemos hecho varios amigos para hacer un survival multijugador cooperativo y tal y cual pero últimamente por h o por b por algún motivo o por otro los únicos que estamos grabando episodios con frecuencia somos corner Nacho y yo y pues de vez en cuando vale con lo cual pues esto lo que era un survival de 6 o 7 personas ha pasado a ser uno de 3 o 4 y esto es un survival online entonces que pasa que siempre en los episodios estamos nosotros 3 o un día está corner solo otro día estoy yo solo o Nacho solo o estamos 2 o ninguno básicamente entonces pues queríamos empezar a meter gente nueva nuevos youtubers en la serie para poder grabar con ellos y que también pues haya un poco más de vidilla dentro del servidor y que se suban otras cosas y un poco pues hacer el mundo mejor o sea nosotros aquí estamos haciendo nuestras cosas yo estoy haciendo mi casa por así decirlo moderna corner está haciendo su palacio de las nieves que está epiquísimo que podéis ir a su canal a verlo Nacho está haciendo su casa y yo le estoy ayudando con el faro o sea cada uno haciendo... Nacho está haciendo su casa de los vigilantes de la playa bueno tío que no te metas con mi casa de vigilantes con el horreo ese que tiene un árbol arriba que se lo planté yo el horreo es una tapadera y en definitiva pues cada uno tiene su proyecto o sus proyectos corner tiene varios yo tengo este por ahora y tal y cual entonces pues lo que queremos nosotros es más gente tener más gente que el servidor esté más vivo ver más episodios ver más contenido importante que eso no significa que ni ni Exy ni Manu ni ni Oli se me había olvidado que lo hayan dejado simplemente o sea no les vamos a... van a tener sus cosas aquí en el momento en que ellos quieran o puedan porque el problema de Manu es que no puede entrar por problemas de su router y tal en el momento en que se la arreglen pues es decir que sus cosas van a estar aquí y él siempre va a... pues eso va a poder estar aquí de hecho el que empezó la serie fue Exy o sea que realmente la serie es suya lo que pasa es que es más flojo que un molleguita y no y no principalmente lo que pasa es que por un problema o por otro Oli porque no tiene tiempo Esy porque no puede y Manu porque es que no le deja entrar en el servidor le da error y desconocemos el por qué no le deja entrar pues no pueden grabar en el servidor entonces nos quedamos 3 o 4 dependiendo de si graba o no vídeos nosotros siempre grabamos 1 o 2 episodios o más en el caso de Corner toda la semana entonces pues queremos eso que haya un poco más de movimiento del servidor y es por eso que vamos a meter nuevos youtubers cuando meteremos nuevos youtubers pues serán por así decirlo nuevos integrantes a partir del comienzo de la próxima semana a partir del próximo lunes que no sé que día cae pero estoy grabando esto el día 19 para el día 20 de septiembre o sea a partir del próximo lunes ya enseñaremos los nuevos integrantes de la serie de Mundo Salvaje que bueno no sé en concreto cuántas personas vamos a meter pero intentaremos eso crear una especie de mini comunidad con gente que tengamos confianza que sepamos que va a hacer cosas guapas y que no va a trolear por así decirlo a gente porque sí o sea a ver vamos a explicar esto ¿vale? esto no es una serie donde nos vamos a trolear todos pero por ejemplo si yo troleo a Corner y yo sé que a Corner el troleo que le voy a hacer no le va a molestar pues se lo hago o si por ejemplo el otro día que estos me llenaron en la casa de Redstone y de puerta y cosas de esas y ellos saben que eso a mí no me va a molestar ¿no? entonces ahí está la gracia del troleo que te quedas con la cara de de tonto que se te queda cuando ves la trolea que te han hecho pero ya está no pasa más ¿eh? porque somos colegas entonces nosotros vamos a meter gente que sepamos que es de confianza que va a hacer cosas guay que va a grabar sobre todo ¿qué haces? y que va a estar activa ¿qué hacéis tío? el Corner estar es de una marca tirándome flechas y tiene el aim en el ojete tío no me da ni una si si no 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 eh tú deja a Corner quieto yo que tú me iría a otro lado porque fijaros como tengo la maldita armadura y esto esto es el maldito Corner disparándome flechas con su arco caposo a ver si tienes valor crack o sea que tengo nada nada de armadura ya y tengo que reparármela gracias Corner tío te amo compañero mira como se ríen entonces pues eso no es que ni vamos a meter youtubers grandes ni vamos a meter youtubers pequeños ni vamos a meter gente random vamos a meter a gente que queramos nosotros o sea a ver vamos a poner si si ya está gente que queramos nosotros ya está ya está básicamente eh encontraremos canales que nos gusten y que nos pondremos en contacto con ellos o a lo mejor habrán canales que nos pongan en contacto con nosotros y eh si gente que queramos nosotros claro que votemos nosotros como que queremos que esté dentro entonces pues estar adentro básicamente entonces pues por eso ni vamos a hacer ningún concurso ni nada así porque eso solo trae problemas siempre al final la gente se piensa que está todo amañado y que elegimos lo que queremos y que tal y cual entonces para evitar problemas acabamos de ir diciendo que vamos a elegir lo que queramos claro para evitar problemas hacemos eso un apunte así como el que no quiere la cosa habéis visto que hay una isla de esta de vacasetas justamente al lado de la casa de derecho si yo lo dije varias veces o sea tenemos una idea será que nadie te escucha gracias un saludo pobrecito córner pobrecito córner pobrecito yo mongolicus barra ignore voy a ir a por cosas voy a ir a por cosas que se empezó a quejar porque decían que que no que está todo amañado y que había vídeos mejores o que mi vídeo es mejor que este porque entró este y yo no este tiene más suscriptores por eso entró tal y cual pues directamente decimos que nosotros vamos a meter a la gente por nuestro propio criterio vale porque nos caiga bien porque creemos que es un buen canal porque creemos que puede hacer cosas chechis y tal y cual pues basándonos en nuestro propio criterio en nuestra propia opinión vamos a meter nuevo youtuber vale o sea ya decimos que no vamos a meter ni a youtube grande ni nada simplemente a los que nosotros quedamos conveniente así que compañeros yo creo que ya todo esto está dicho vamos a ponernos ya aquí a darle mantequita de la buena al suival que la verdad que tengo ganas de no sé de hacer cosillas tío porque ahora me he puesto aquí a quitar bloques y tal pero yo quiero decorar yo quiero hacer cositas que por cierto quería mandarle un solo a todas esas personas que me están dando como siempre por así decirlo consejitos acerca de la casa más si poner solo de esto más si al otro se ha puesto la escalera aquí y ahora como la quito Mike a ver como quito yo la maldita pinche escalera como pongo hierba verde como consigo hierba verde o sea en el pasto ya sabéis con toque de seda compañero claro quieres toque de seda yo tengo toque de seda te voy a ayudar ahí si quieres necesito un poquito si por si vale 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 tep yo tep deja de poner estos 3 bloques chillos vale tío y bueno pues a ver si mucha gente nos pregunta ¿no? o sea es la gran pregunta que nos hacen siempre me encanta la serie porque no subís más la serie quiero más episodios y tal y cual porque porque no hay más episodios porque no hay más serie de la que normalmente subimos vale pues es muy fácil vale simplemente nosotros los youtubers vamos como a likes vale a que me refiero a likes o a apoyo vale simplemente nosotros a lo mejor subimos skyward vale por cierto Nacho te voy a pedir tp tp uy te suben del ahí está aceptame tp nosotros vamos a likes o a apoyo ¿vale? o sea nosotros subimos por ejemplo skyward o subimos Team Skyward o lo que sea ¿vale? vale ahora quería toque de seda que quieres Nacho que te quite píllame un poquito de pasto verde en plan dos bloques para que se pueda expandir ahí tienes compañero toma venga ahí tienes pero tú no tienes toque de seda Ignacio no aún no yo necesito niveles aún me voy a mi casa entonces nosotros youtubers trabajamos en apoyo tanto en los vídeos como en los directos ¿vale? ¿qué suele ocurrir? por ejemplo nosotros estamos en un directo imaginaros que nos están viendo dos mil personas por ejemplo y hay solo mil likes ¿qué nos dais a entender en nuestra privilegiada mente de youtubers mongólicos? pues que no os está gustando el directo o que estáis viendo el directo pero no os está gustando y los estáis pues en plan teniendo en segundo plano o no le estás haciendo caso entonces cuando la gente le da mucho apoyo a algo le da muchos likes o eso o da muchos comentarios buenos y tal pues nos dais a entender a nosotros que realmente os está gustando mucho el vídeo o el directo y que queréis más o que queréis que estemos más tiempo entonces ¿qué pasa? que por ejemplo si nosotros subimos un episodio de la serie y tiene apoyo normal ¿vale? y luego subimos otra cosa y os gusta mucho más pues nosotros diremos vale vamos a poner primero a subir esto que lo otro entonces si realmente os gusta la serie os gusta que estemos aquí grabando que estemos haciendo cosas que estemos hablando de temas interesantes porque al fin y al cabo en un episodio de una serie hablamos de cualquier tema por ejemplo estamos hablando de esto o de meter youtuber y tal o como el otro día que hablamos de los insultos ¿no? en un vídeo normal de skyward o de algún minijuego y tal quieras o no vamos a estar centrados en la pelea vamos a estar centrados en el minijuego y no vamos a comentar nada relevante o interesante mientras que en la serie siempre tenemos un contenido un poco más profundo amplio si o sea podemos dar rienda suelta de nuestra imaginación a los temas de conversación que queramos daros a vosotros y así pues vosotros interactuáis un poco más con nosotros yo me acuerdo ya os digo hace un par de años cuando teníamos subir al platano 3 o subir al platano 2 con manu que todos los días teníamos un tema de conversación diferente nos pasábamos todo el día hablando de ese tema y la gente interactuaba con nosotros en los comentarios que pasa con el que te ha pasado que llevo encontrado ya dos templo marinos un stronghold no no te has encontrado un stronghold te has encontrado el stronghold tío en serio espérate te pega aceptame el TP porfa no no estoy en caso he troleado como siempre hago a todo el mundo eh puto subnormal aceptame el TP Nacho Nacho corre para que aceptame el TP aceptamelo no tío que es que no y me muevo tío aceptame el TP porfa tengo el inventario todo lleno de caca ahora tengo que ir que haces compañero como que stronghold que te reviento papu que me pega que te reviento 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 que maldito tu venga ostras que te has petoino tu no no espérate es verdad es verdad tregua tregua por una armadura por una armadura por una armadura por una armadura se me rompe la armadura tío como tienes la armadura Nacho todo esto yo la tengo ya en menos de un cuarto te la has reparado ¿no? o sea lógico ¿qué estás haciendo aquí tío? no sé eso es una cosa rara temporal ¿qué es esto? estás haciendo aquí una una formación extraña y... sí eso es tribal es un tatuaje tribal bueno yo me piro a mi casa vamos a este hombre aquí haciendo su rollo entonces básicamente eso ¿no? ¿en qué se diferencian las cosas? ¿y por qué en los youtubers nos motivamos más con un tema o con otro o con grabar una cosa u otra? yo básicamente o nosotros básicamente últimamente estamos bastante motivados con el tema de survival yo tengo un montón de de cosas pensadas por hacer de vez en cuando pues me voy metiendo al sever me encuentro a corner me encuentro a Nacho haciendo su rollo y pues vamos intercambiando no información sino más que nada experiencia ¿no? diciendo estoy haciendo esto y estoy amargado porque estoy haciendo un montón de cosas y he picado no sé cuántos bloques corner se ha hecho una cúpula gigante de no sé qué que... corner ¿qué has hecho tío? se ha traído la olla bueno es que a corner siempre se le va la olla en todos lados y básicamente vamos haciendo cositas fuera de cámara porque realmente pensamos ¿no? nos ponemos a procrastinar se llama procrastinar eso que... procrastinar es no hacer nada no pensar en muchas cosas e intentar hacer muchas cosas pero no hacer nada si es así compañero procrastinar es decir lo hago después bueno venga ir dejando las cosas y al final nunca hacerlas claro entonces vamos diciendo venga hoy hago la casa voy a hacer una granja pues te paso la granja voy a hacer otra cosa y al final haces todo pero no haces nada eso es a lo que me quiero referir entonces claro nos motivamos yo creo que demasiado a veces compañero pero no sé la motivación que eres un motivao motivao pero habló el que me vi en directo que hizo el otro día y el tío estaba poniendo 5000 bloques de estos de nieve ahí en una super cúpula gigante diciendo venga voy a hacer aquí un super palacio que luego va a estar todo vacío pero... claro porque a mí me gustan las cosas vacías entonces... ya lo verás ya lo verás te gustan las cosas vacías palacio invernal va a ser va a ser el mejor palacio invernal que has visto en... cómo me... cómo me debería tomar yo eso córner? o sea te gusto yo porque estoy vacío? una fanta te gusta Nacho porque no tiene nada en el cerebro? te gusta mi casa porque no tiene nada dentro? te gusta porque tiene cuarzo? no me gusta porque tiene cuarzo y es mierda pero... córner te tengo que delatar lo siento compañero córner te tengo que delatar no puedes evitarlo córner no sé que acabo de hacer pero bueno el otro día vi que córner hizo una construcción con cuarzo sí chicos con cuarzo se la puse en twitter por eso por eso el otro día para la gente que no le sigue en twitter te tengo que delatar de hacer el mamagüevo claro claro pero es que a ver realmente tú no sabes pero mucha gente que ve nuestros vídeos desgraciadamente no usa twitter que yo aún no lo entiendo porque será porque les da malo usarlo pero en verdad twitter es la red social es la clave o sea yo me paso todo el día en twitter riéndome bueno cuando córner pone los tweets esos de en 45 minutos directo y 8000 exclamaciones yo soy el primero que me descojono con las cosas ya se está empezando a coger como mi sello de identidad esa mierda no coño yo lo veo ya corner deja de gritar en cualquier en cualquier tweet ya está corner gritando nunca falla siempre gritando corner corner quieres ver mi techo tribal no no pero si quieres te puedo enseñar otra cosa eh nacho eh mas eh eh una loli eh la loli eh dios una loli ahora mismo por favor si dádmela se me acaba de romper el pico pues nada pero la loli de que estabamos hablando ya se fue ah si mucha gente que sigue nuestros videos corner realmente no tiene ni twitter de hecho mucha gente me lo dice cuando hacemos un sorteo o cuando por ejemplo hacemos un directo y utilizamos un hashtag vale mucha gente siempre dice por los comentarios mas si es que no tengo twitter no uso twitter no se como se usa porque se lo haga claro claro pero esa es la cosa que no tiene ningún motivo realmente vale yo lo recomiendo 100% porque todos todos los youtubers o casi todos vamos Dios todos los que yo conozco usan el twitter un montón que ganas usan el twitter estoy viendo masi una montaña que es un huevo es un huevo es un huevo perfecto házteteme por favor es un huevo es un testículo yo realmente si tuviera que ser vendedor de twitter o algo mira donde esta es un puto huevo what the fuck what the fuck what the fuck podemos decir que mola un huevo no tío no masi por favor tío no que cojones la huevo montaña tú que épico no la huevo montaña la huevo montaña que es esto pero no encuentro el desierto tío no encuentro el desierto quiero un desierto tío necesito un desierto I need a desert please Dios que épico que épico no o sea aquí ya se deforma un poco pero desde el sitio este era un huevo eh era es un maldito huevo tú no no a ver es que ya está no se deforma fíjate se corta es un huevo perfecto aquí hay que hacer una construcción hay que hacer una construcción aquí córner hay que poner hay que cubrirlo hay que cubrirlo de os podemos hablar con Ippo y que haga su casa ahí dentro tío y tiene la casa en la montaña huevo no porque no porque tiene que ser un ascensor si no no está bueno es verdad puede ser un ascensor dentro del huevo tío vale pues te digo una cosa esto está chulo eh oye yo me haría una casa aquí si no tuviera mi super luxury resort ¿sabes compañero? ¿que luxury? ¿que resort? ¿que dices? ¿que dices? ¿hippie colgado? bueno a ver a ver ahora mismo no es un luxury resort pero a lo mejor dentro de 5 meses lo es ya te anda más y quédate un mes hablando a corto plazo ¿sabes compañero? no des nada por sentado bueno a ver voy a pillar más madera porque me hacen falta pillar un par de cofres más y lo que les estaba diciendo que a mi por ejemplo me interesaría que todos los que están viendo este vídeo si no tienen twitter que lo utilizaran porque realmente es que merece muchísimo la pena ¿por qué? porque es que todos los youtubers cuentan su vida cuentan como están cuentan si van a subir un vídeo si van a tardar un poco más en subirlo lo que les ha pasado si se han lesionado si suponen a bueno no sé hombre si sigue los silencias como hago yo claro yo te tengo silenciado hombre también también es verdad hay gente que twittea demasiado pero bueno yo por ejemplo twitteo lo justo y necesito la gente Nacho hace eso como haciéndose el guay pero lo que no sabe es que yo solamente lo desilencié anoche durante 5 segundos porque puso un twitter que me hizo gracia y después vuelve o sea al saco del silencio bueno pero ¿por qué te hizo gracia? eh 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 no eh corner que era un chiste ¿no corner? era un tuit muy copión ahí lo dejó muy copiado muy copiado ahí es verdad que ya entra ya dentro de lo que piensa cada uno ¿no? si queréis saber nuestra vida y tal pues si si no pues no claro está pero hombre si siguen las series también está después dentro de cada uno porque por ejemplo si es un nota que es un pesado que pone en plan de voy al baño ahora vuelvo ha pesado 300 gramos no sé cuánto le he puesto de nombre Nacho ¿sabes? ese tipo de cosas pues lo silencia y ya está pero eso sí es verdad pero o sea realmente ninguno de nosotros hace eso ¿no? o sea no llegamos a hacer simplemente ponemos en plan si algún día estamos malos o nos ha costado grabar un vídeo lo vamos a subir media hora más tarde de lo que solemos subir pues lo ponemos por ahí y la gente pues está enterada y ya pues espera el vídeo hasta logrado mira voy a subir otro vídeo ahora porque hoy estoy motivado pues lo sabéis y ya esperáis que voy a subir un nuevo vídeo o que con el lado subir y tal y cual entonces no sé son todo ventajas y tener cosas así siempre mola y de hecho si están siguiendo nuestra serie y ven los episodios enteros porque les gusta que estemos contando nuestra vida o las cosas que nos van pasando y tal pues digo yo que también les interesará pues saber más cosas aparte de las que contamos en los vídeos ¿no? si no, no verían las series y no seguirían nuestros temas de conversación tan interesantes y tan bien claro, claro bardo, bardo, salseo así que bueno yo creo que con esto podemos dar el episodio por finiquitado hemos dicho el tema del principio luego también hemos continuado el del medio y después el del final sí, no, o sea en verdad lo hemos dicho todo bastante rápido bastante claro yo pues mira me he puesto aquí a poner cofres a hacer un poquito la sala seguramente para el siguiente episodio pues llenar esto de troncos todo el suelo estar ahí no de madera o de alguna decoración así que seguramente le pide ayuda al señor Cornelio porque siempre me echa una mano aquí con el tema de las decoraciones a lo mejor esto también lo cambio no sé, depende de de qué material lo voy a hacer así que nada platanitos de verdad espero estar muchísimo este nuevo episodio de Mundo Salvaje con Cornelio y con Ignacio tenéis sus canales abajo en la descripción como siempre un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana adiós adiós